Vamos a ver rápidamente lo que es el Estado. Cuando el ser humano aparece dentro de la vida, éramos personas errantes hasta que descubrimos el fuego y descubrimos la agricultura. Como consecuencia de descubrir el fuego y la agricultura, nos comprometemos, nos convertimos en personas gregarias, en personas sedentarias y nacen los principios de agremiación. Entonces empieza el ser humano a vivir en sociedad, en las de la aldea, la tribu. Esto es una evolución que más adelante vemos las pequeñas ciudades, las ciudades amuralladas, las grandes ciudades, antes restan los imperios. Y como consecuencia de ello también nace un principio de representación por el principio de agremiación. El principio de representación donde los seres humanos necesitamos que alguien lo represente. No todos podemos hacer las cosas al mismo tiempo. En esta aula de clase, cuando quisieran ustedes pedir unas clases adicionales, pedir que les hagan ligar las diapositivas, que les hagan ligar las aparatas, normalmente eligen a un representante o dos representantes. El principio de agremiación nos lleva a eso. Entonces en las aldeas empiezan a nacer, en las tribus, empiezan a nacer los brujos, los jefes de las aldeas, en los espejos, en los incas, en los emperadores. Y hoy ya tenemos nuestros representantes que son elegidos por voluntad popular por cada uno de nosotros. Como consecuencia de ello, nosotros creamos el Estado. El Estado es una creación del ser humano. Pero creamos el Estado porque precisamente queremos vivir en sociedad, queremos vivir en forma organizada. Sin embargo, con el descubrir del tiempo, y que lo vamos a ver más adelante, este Estado que fue creación nuestra para que nos pueda solucionar los problemas, se convierte en un Estado unipotente, un Estado poderoso, y el cual se va alejando de nosotros y nacen las sociedades intermedias, de las cuales vamos a hablar más adelante. El Estado es una creación del ser humano. Nace con el objetivo de vivir organizados en sociedad, pero al mismo tiempo para que pueda solucionar los problemas más apremiantes de cada una de las personas, y establecer una organización de nuestro Estado y nuestra forma de vivir. Cuando nosotros revisamos lo que es el Estado peruano, rápidamente ya avanzando, nosotros encontramos algunos conceptos. Democrático, social, independiente y severano. La República del Perú es democrática porque nuestras autoridades las elegimos a través de los procesos electorales. Este año vamos a tener proceso electoral municipal, proceso electoral regional, para elegir presidente, vicepresidente regional, consejeros regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales y regidores. Existe una discusión que ya no se dará para ese proceso electoral sobre la no reelección de estas autoridades. El Congreso de la República, lamentablemente, una vez más ha estado a la espalda del país, no ha querido hacer la modificación, iniciar el debate de la modificación constitucional para la no reelección de estas autoridades, como consecuencia de lo que viene sucediendo a partir de los hechos que se presentaron en el departamento de Angas, posteriormente en Tumbes, Pasco, y probablemente en los próximos días se esté dictando detención al presidente de Cajamarca. No lo digo porque pueda saber mucho sobre el tema, sino porque precisamente el Ministerio Público ya ha pedido que se leite la prisión preventiva y el juez tendrá que resolverlo. Entonces, nosotros tenemos la democracia. La democracia es la forma de la organización en que nosotros participamos en la vida política del país. Nuestras autoridades son elegidas democráticamente, desde el presidente de la República, los gobiernos regionales, los gobiernos locales e incluso las municipalidades de centros poblados. Social, que no viene del término socialismo, sino que vivimos en una sociedad. La convivencia social es sumamente importante. ¿Qué es lo que busca el Estado? Busca la paz social, el bien común y la paz social para que nosotros podamos desarrollarnos en forma homogénea, donde exista el bien común y donde existan los principios fundamentales que recoge el artículo número uno de la Constitución Política del Perú. La persona humana es el fin supremo de la sociedad del Estado, Constitución de 1979, la Constitución de 1993, la defensa de los derechos de la persona humana que es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Independiente, este es un tema que nosotros ya lo tenemos desde hace mucho tiempo, y soberano, evidentemente, que defendemos nuestra soberanía. Acá vamos a detenernos un poco más por los aspectos que vamos a establecer y va a ser materia de estudio en esta clase y en la siguiente clase. Unitario. El concepto del unitarismo recogido en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú es sumamente importante. Nosotros tenemos en este momento departamentos donde no hay gobiernos regionales. Hay un tremendo error cuando se dice que existen gobiernos regionales. Lo que hay son presidentes en cada departamento de los gobiernos regionales. No hay regiones. Y en consecuencia, hay un gran problema desde el origen del nacimiento por apresuramiento del proceso de descentralización que lo vamos a ver más adelante. La primera opinión que nosotros debemos tener que es el de la República del Perú es unitario. Nuestro concepto es unitario. Me explico en los instantes. La Argentina tiene Estados federales. Hace 10 años atrás, un poco más, la República de la Argentina entró en una crisis económica. ¿Qué es lo que sucedía? Los Estados federales tenían la capacidad de endeudamiento a nivel externo sin el aval del Estado. Entonces decidieron ver cuánto debía cada Estado federal. Juntaron la deuda de la República Argentina por cada Estado federal y descubrieron que el Estado estaba quebrado. Al estar quebrado el Estado, una institución de derecho público no puede estar quebrada y en consecuencia vino el sinceramiento de la economía. Y al haber el sinceramiento de la economía entonces vino la crisis económica en Argentina. En nuestro país nosotros no tenemos Estados federales. En el concepto unitario lo que tenemos son departamentos, provincias y distritos. En cada departamento existe un presidente regional, un vicepresidente regional, consejero regional. El proceso de descentralización nació mal. ¿Por qué? Porque primero se dieron de haber creado las regiones o las macroregiones. Es un concepto geográfico que vamos a ver más adelante. Representativo. Representativo porque evidentemente todas nuestras autoridades nacen de un proceso electoral en el cual nosotros participamos. Este año decimos que vamos a tener elecciones municipales y regionales. el presidente de la república está en su tercer año de gestión. Dentro de dos años tendremos elecciones para elegir al nuevo mandatario. En el caso del primer mandatario no existe la reelección inmediata. Lo cual me parece muy saludable. Mientras que a nivel de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales sí existe todavía la reelección indefinida. Este es un gravísimo problema que en estos momentos tenemos. la autógrafa de la constitución de 1993 traía consigo la no reelección inmediata de las autoridades. También traía que los cargos de presidente regional y de alcaldes eran de cinco años y no reelección inmediata. Lamentablemente el congreso constituyente de 1993 compuesto por partidos políticos y la mayoría futurista en ese momento dejaron de lado el criterio que venía de la comisión para el diario de debates y establecieron la reelección indefinida. En lo que se ha estado discutiendo en el congreso en estos últimos días se ha querido señalar de que no haya reelección inmediata para los presidentes regionales pero sí para los alcaldes un periodo más. Posición que la dio discreta. Yo creo que deberíamos volver a la reacción de la constitución de 1993 elevar el periodo a cinco años de presidentes regionales de alcaldes y no reelección inmediata. Toda reelección trae corrupción. Me dirán hay excepciones probablemente probablemente pero sin embargo si nosotros encontramos una pequeña licencia si nosotros encontramos una autoridad que no le echa mano a las arcas del gobierno local o las arcas del gobierno regional que no le echa mano al dinero del edario público va a tener en su entorno a los financiistas va a tener en su entorno a los proveedores va a tener en su entorno a las personas que van a brindar servicios van a hacer las obras van a venderles cosas o bienes o van a hacer algún trabajo con los gobiernos regionales o los gobiernos locales y en consecuencia no podrá haber dinero de la administración pública pero sí va a haber dinero externo que después van a pasar la factura a estas autoridades que salen elegidas porque evidentemente están invirtiendo entonces nosotros tenemos la que es representativo porque elegimos a nuestras autoridades creo que como país deberíamos aprovechar esta magnífica oportunidad que se presenta de la desgracia que está pasando a nivel de los gobiernos regionales para hacer las grandes modificaciones digo magnífica oportunidad para discutir el tema sin embargo el Congreso de la República es ajeno a la problemática que nosotros tenemos en este momento descentralizado el problema de la descentralización se empezó a discutir en los años 80 había varios proyectos había un proyecto de descentralización de Javier Pulgar Vidal nosotros los más viejos recordamos que cuando Javier Pulgar Vidal fue el creador que antes estudiábamos primero costas y riselva después tuvimos mar territorial 12 millas y después 200 millas de mar territorial peruano entonces era mar territorial costa sierra y cerra Pulgar Vidal creó o estableció los ocho pichos ecológicos desde costo chala yunca sumi ¿se acuerdan? o sea los jóvenes se acuerdan más de eso pero Pulgar Vidal tenía una tesis sumamente interesante Pulgar Vidal decía que la regionalización es un concepto geográfico ¿qué es la región? la región es una integración de personas dentro de una porción de terreno que están identificadas por cuestiones étnicas sociales raciales costumbristas antropológicas es decir la región es una integridad la región viene a ser aquellos lazos comunes que integran a las personas Pulgar Vidal decía que deberíamos tener una regionalización transversal es decir si nosotros agarramos el mapa del Perú desde Tumbes hasta Tacna y agarramos cruzamos en ocho trazos ¿para qué? a juicio de Pulgar Vidal deberíamos tener mar costa sierra y selva la procesión podría ser interesante como suele suceder en Chile en Chile tiene una especie de modelo de regionalización que sí funciona porque Chile es una llanura mientras que en el Perú nosotros tenemos una geografía accidentada una geografía bastante complicada que haría difícil la regionalización transversal entonces nosotros por eso tenemos un gobierno descentralizado los gobiernos son descentralizados dentro del concepto unitario el concepto unitario es que tenemos un solo estado un solo país y su gobierno es representativo descentralizado y se ejerce en forma desconcentrada como vamos a verlo más adelante la descentralización ¿qué es? la descentralización no es un concepto geográfico la descentralización es la transferencia de competencias y de funciones la descentralización es que el gobierno nacional transfiere competencias a los gobiernos subnacionales me dejo explicar ¿por qué siempre hemos hablado de la descentralización? se criticaba mucho a Lima la macrocefálica Lima la horrible Lima la que crea siempre los problemas Lima el asfixante centralismo y a espaldas del Perú profundo Lima crecía y el Perú profundo no crecía entonces ¿qué es lo que había que hacer? había que hacer el proceso de descentralización el proceso de descentralización era transferir poder transferir niveles de decisión transferir competencias y transferir recursos a los gobiernos regionales pero lamentablemente al hacerse a la fuerza al hacerse de forma apresurada se han cometido muchos errores en particular hay dos formas de hacer la descentralización y a golpe o en forma progresiva por eso nosotros hablamos de el proceso de descentralización entonces el proceso de descentralización es por etapas la transferencia de competencias se hacen por etapas a los diferentes niveles de gobierno niveles de gobierno regionales y los niveles de gobierno locales lamentablemente se ha malentendido y hasta el día no se malentiende lo que es el proceso de descentralización con las autonomías con las autarquías se cree que los gobiernos regionales son autarquías o son estados federales y hemos tenido que esperar que pase esta situación lamentable donde a los opositores políticos se les mata donde se hace un incluso indebido de los fondos que transfiere el gobierno nacional donde se hace un uso indebido de los canos que transfiere los canos que transfiere el gobierno nacional para darnos cuenta que algo está funcionando mal porque ya hay antecedentes y el gobierno nacional del Cusco se legalizó legalizó la hoja de coca en Pasco se legalizó la hoja de coca en Puno se legalizó la hoja de coca y nadie dijo nada simplemente nos limitamos a que el tribunal constitucional declare inconstitucional esas ordenanzas y no pasaba nada nos está pasando un tema similar como el de la revocatoria dos minutos me voy a dejar cuando yo vine a la revocatoria a Lima donde si nos dimos cuenta que existía la revocatoria donde si nos dimos cuenta que se podía revocar autoridades y todo el mundo empezó a protestar el Congreso protestó los afectados protestaron cuando no se habían dado cuenta pues que se habían llevado a cabo 14 procesos de revocatoria del interior del país y ahora está sucediendo lo mismo cuando estos procesos judiciales de los problemas que hay en las provincias con los presidentes regionales los están trayendo los juzgados nacionales de las salas nacionales nosotros recién volteamos la cabeza y nos damos cuenta que existe ese problema Lima ha sido indiferente a esa realidad del Perú profundo porque Lima metropolitana no tiene una región propiamente dicha no tiene un gobierno regional propiamente dicho en la ley orgánica de los gobiernos regionales dice que Lima metropolitana no integra ninguna región pero el departamento de Lima si hay en el departamento de Lima en el departamento de Lima en la práctica deberían haber tres gobiernos regionales el Callao que de alguna manera funciona se han transferido lo que es salud y lo que es educación es un tema complicado también que podríamos ver Lima provincias con la sede en Guacho donde Javier Arbarra es el presidente regional y Lima metropolitana cuya alcaldesa tiene el rango de presidenta regional los regidores de Lima tienen rango de consejeros regionales pero que ni el anterior gobierno municipal regional ni el actual han hecho nada para recibir esas competencias como gobierno regional y aquí simplemente traigo una colación de un tema no tengo nada contra nadie mi tema no es político mi tema es de exposición en el campo académico hace poco se formuló una denuncia contra el señor Luis Castaneda Delosio porque había cobrado entre comillas doble sueldo uno como sueldo del alcalde metropolitano y otro como un bono especie de sueldo como presidente regional de Lima metropolitana y todo sacrificado eso y el proceso está ahí y el proceso va a hablar porque tiene la doble condición en la práctica Lima metropolitana tiene la condición de gobierno regional y los alcaldes la alcaldesa y el anterior alcalde han sido negligentes en el tema y han sido negligentes en el tema porque no han formado ni una estructura para gobierno regional no se han preparado para ser gobierno regional ni han pedido las transferencias de gobierno regional nosotros nosotros no sabemos que Lima metropolitana tenga la educación a su cargo nosotros no sabemos que Lima metropolitana tenga la salud a su cargo que si sucede en el callao y por qué porque sencillamente en Lima metropolitana no nos ha interesado el tema pero fíjese el tema podría ser sumamente interesante yo gobernante de Lima le diría al gobierno nacional si yo provincia capital tengo el rango de departamento o de gobierno regional para que me transfieras competencias no lo soy soy provincia pero mi nivel es que tengo el rango de gobierno regional correcto y las competencias que me tienes que transferir son de gobierno regional son de departamentos a mis distritos transfieren de competencias de nivel provincial ¿por qué? porque hay grandes distritos en Lima metropolitana que son más grandes que las provincias del interior del país entonces los distritos de Lima se hubieran visto fortalecidos y hubieran recibido transferencias sumamente importantes del gobierno nacional pero lamentablemente como no hemos estado preparados como no nos hemos capacitado para asumir la transferencia competencial del gobierno nacional en recursos en competencias en este momento Lima metropolitana la capitán de la república la ciudad más importante pero no tiene ninguna competencia de gobierno regional la descentralización es la transferencia de competencias vamos a ver más adelante cómo está distribuido nuestro gobierno nacional la descentralización que es lo que busca hoy en día todas las grandes decisiones todavía a pesar del proceso se toman a nivel nacional entonces ¿qué tenemos? tenemos 18 ministerios tenemos el poder ejecutivo el presidente de la república tenemos 26 gobiernos regionales y más de 1842 43 municipalidades provinciales y licitadas es decir el tercer nivel que son los gobiernos locales provinciales y licitadas que son la gran mayoría todavía tienen una pequeña porción de definición lo que se trata es de buscar la transferencia de las tomas de decisiones me explico para que no se entienda mal no se trata de desaparecer el gobierno nacional se trata de que el gobierno nacional se fortalezca de que el gobierno nacional sea el encargado de establecer las grandes políticas nacionales y la ejecución de las grandes políticas nacionales esté a cargo de los gobiernos nacionales gobiernos regionales gobiernos locales me explico cuando le transfieren la educación al gobierno regional del callao por ejemplo el control de la fiscalización y la política educativa estaba a cargo del gobierno regional del callao los propios docentes se quejaban que los funcionarios del gobierno regional del callao iban a supervisarlos los funcionarios los empleados iban a supervisarlos iban a controlarlos iban a evaluarlos los docentes decían yo acepto que me evalúe el jefe de la DREC o los trabajadores de la DREC de la UGED pero más no funcionarios del gobierno regional ¿qué es lo que pasó? al hacerse de golpe la transferencia y no en forma etapa en forma escalonada el gobierno nacional se trató de desentender de la gran problemática nacional de la educativa y eso sí es un gran error nosotros podemos yo soy una persona que creo mucho en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales pero no les podemos dar a ellos a que establezcan políticas educativas políticas de salud la gran política nacional educativa debe empezar por la erradicación del alfabetismo la mejoración y el mejoramiento de la calidad educativa la salud debe empezar porque precisamente hayan mayores centros hospitalarios etcétera no nos podemos desentender transfiriendo a los gobiernos regionales estas competencias y que el gobierno nacional se eche atrás eso es un gran error el gobierno nacional debe seguir teniendo las grandes políticas nacionales y que los gobiernos locales los gobiernos regionales sean los que ejecutan las grandes políticas nacionales porque para eso tenemos un estado unitario para eso tenemos un gobierno nacional el gobierno nacional tiene que establecer los grandes lineamientos por ejemplo mi transporte nosotros vamos al Callao los taxis que trabajan en Lima no pueden entrar al Callao si no tienen permiso del Callao no pueden entrar al aeropuerto si no tienen permiso del Callao en el Callao hay otras normas distintas para obtener la licencia y la autorización para trabajar en el Callao distintas a las de Lima ¿de dónde hemos sacado eso? si nosotros seguimos con esa política dentro de dos meses y aquí no más Calda Puerto Chirí Cañete Guaral todos van a empezar cada provincia va a sacar sus propios criterios sobre el transporte y cuando nosotros lleguemos vamos a tener que pagar peaje y las disposiciones van a ser distintas y eso no puede ser ya se había escuchado y se está reclamando debería existir una superintendencia nacional que recobre el transporte pero para eso está el Ministerio de Transporte para que establezca la gran política nacional de transporte ¿quiénes la ejecutan? los gobiernos regionales y los gobiernos locales porque si no estamos haciendo un desorden total de todas las políticas nacionales estamos haciendo un desorden de todo lo que es los ministerios en cuanto a sus atribuciones no se trata de transferir competencias y desentendernos se trata de establecer una gran política nacional y que ésta se aplique con los diferentes niveles de gobierno entonces la descentralización no es quitarle poder a los niveles de gobierno del ejecutivo es que el ejecutivo sea el gran director de la orquesta que elice de las grandes políticas nacionales y que los gobiernos subnacionales gobiernos regionales y gobiernos locales sean los encargados de ejecutarlas pero con bajo la supervisión del gobierno nacional estamos en una etapa donde nos hemos equivocado en el proceso de descentralización Machado decía caminante no hay camino camino se hace al andar caminante no hay camino camino se hace al andar repite Machado la criatura aprende a caminar la tierra la criatura aprende a base de experiencias a los niñitos nosotros le dejamos en la casa correr y a veces le excluyamos los enchufes y va y meten su dedito que pasó la corriente y mamá y papá y todos militares pero una vez que le pasó la corriente no puede remeter el dedo tiene más cuidado entonces no se trata de entregarle a los gobiernos regionales a los gobiernos locales a quienes creo creo y defiendo mucho gobiernos regionales y gobiernos locales necesitan entregarles todo se trata de transcribir competencias con la supervisión del gobierno nacional y ese es el gran error que hemos tenido no se trata de darle al departamento de Anca yo soy de Guaraz mil doscientos millones por cano y no supervisar el que gasta y después simplemente decir que hay una buena ejecución y el gasto cuando las obras son fantasmas las planillas son fantasmas y matan a las personas cuando piden rendición de cuentas entonces ahí nosotros hemos fallado en el proceso de descentralización nos hemos olvidado que somos un país unitario y hemos trascendido lo que nosotros tenemos a los niveles de gobierno sin los controles correspondientes y sin la supervisión correspondiente se organiza según el principio la separación de los poderes la separación de los poderes es sumamente importante porque dentro de la teoría de Montesquieu de Rousseau precisamente hay el equilibrio de los poderes que rápidamente lo vamos a ver porque estamos hablando de gente y personas que están en otro nivel educativo esto vamos a pasar brevemente organización del Estado peruano muy bien siempre hemos escuchado decir y hoy día el Congreso de la República está sesionando para suspender el porcento de intería para los congresistas siempre siempre hemos escuchado decir el Congreso de la República es el poder del Estado y siempre lo hemos escuchado decir es al ex presidente García la pregunta es si el Congreso de la República es el primer poder del Estado ¿cuál es el segundo poder? ¿y cuál es el tercer poder? y la revolución francesa la teoría de Montesquieu de Rousseau era la separación de poderes para que no haya intronización de un poder sobre el otro era el balance de los poderes en consecuencia no puede haber en un Estado democrático donde hay balance de poderes un primer poder del Estado un segundo poder y un tercer poder la línea de los poderes del Estado es en forma horizontal los tres están en el mismo nivel de los poderes del Estado y también lo vamos a ver con los organismos autónomos constitucionales los tres niveles de los tres poderes del Estado están en la misma línea jerárquica en forma horizontal ¿qué diferencia el uno del otro? las competencias lo que diferencia del gobierno regional con el gobierno local provincial y el gobierno local provincial con el digital yo soy competente para esto el señor es competente para otro la señorita es competente para otro tema diferencia las competencias pero el nivel jerárquico es el mismo porque no puede haber superposición de los poderes del Estado nosotros acá hay un error son tres 130 congresistas tenemos el poder legislativo ya lo sabemos el poder ejecutivo con sus 18 ministerios habían 15 ministerios cuando se redujeron los ministerios en el anterior gobierno se quedaron dos y en este gobierno se crearon unos y tenemos 18 ministerios ¿qué tenemos? tenemos un poder judicial que es conocemos su estructura y que es del cual no vamos a hablar el día de hoy pero ¿qué es lo que tenemos acá? tenemos los 10 organismos autónomos constitucionales los 10 organismos autónomos constitucionales que rompe un poco no nos vamos a detener en todos rompe un poco la separación de los poderes y lo que las competencias de los poderes del Estado me explico el Jurado Nacional de Elecciones el Tribunal Electoral de México es una sala que depende del poder judicial y en consecuencia ¿por qué? porque está reservado la administración de justicia y la administración de justicia inclusive electoral al poder judicial nosotros cuando hemos creado en la constitución de 1979 hemos repartido las competencias que corresponden incluso a los poderes del Estado el Jurado Nacional de Elecciones administra justicia y moratel electoral entonces ¿sigue siendo potestad del poder judicial administra justicia? ya no en el tema electoral en el tema electoral le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones administra justicia y en consecuencia ya tenemos un organismo autónomo constitucional que no tiene nada que hacer con el poder judicial y que sus decisiones son irrevisables pero son emitidas en última instancia el tribunal constitucional el tribunal constitucional tiene el control difuso y el control concentrado el poder judicial tiene el control difuso la aplicación de la normativa ¿qué norma se aplica frente a un conflicto de normativo? el tribunal constitucional tiene el control difuso y el control concentrado es decir no solo deja de aplicar una norma sino que al mismo tiempo expulsa del sistema jurídico a una norma aberrante a una ordenanza ordenante sea regional o sea municipal hemos visto muchas veces que el tribunal constitucional le ha inundado la plana al Congreso de la República declarando inconstitucional sus normas pero no solo eso no solo eso a esto también legislación positiva me explico el tribunal constitucional entre comillas hace legislación negativa expulsa del sistema jurídico aquellas normas que están en contra de la constitución política de Perú pero cuando hace legislación positiva dice no es así pero debe ser así y cuando hemos preguntado al tribunal constitucional a todos casi sumagistados salientes que hoy ya no están ¿por qué lo hacen? dicen porque el Congreso de la República no está cumpliendo con su función de emitir dispositivos fíjense ustedes y el tribunal constitucional termina no solo expulsando una norma del sistema jurídico sino dice esto tiene que ser así pero lo hacen porque el poder legislativo no cumple con su función entonces la potestad de administrar justicia ya no es una prerrogativa exclusiva del poder judicial porque esta pasa también al tribunal constitucional pero además si el tribunal constitucional hace legislación positiva en consecuencia el tribunal constitucional termina legislando por el Congreso de la República porque el Congreso de la República no lo hace y vamos a estamos en un diplomado que vamos a ver municipal y regional y vamos a recordar cuando declaran inconstitucional las ordenanzas de Surco y de Miraflores sobre los tributos municipales ¿qué dijo el tribunal constitucional? el tribunal constitucional dijo que ¿cómo deben hacer cómo deben aplicarse los tributos municipales? el barrio de calles el serenago el recojo de basura los parques y jardines y al declarar inconstitucional en la parte final exhortan en ambas sentencias a que el Congreso de la República emita las leyes modifique la ley de tributación municipal tomando los criterios establecidos por el tribunal constitucional ¿saben lo que ha pasado amigos hasta ahora desde el año 2005? el Congreso de la República no ha hecho nada ni materia tributaria ¿saben lo que venimos aplicando? el tribunal fiscal el SAT los gobiernos locales los criterios establecidos por el tribunal constitucional y cómo se debe cobrar la tributación municipal cuánto nosotros debemos pagar por barrio de calle serenado recopo de los territorios o sea quien ha establecido los criterios es el tribunal constitucional porque el Congreso de la República no ha modificado los artículos 69 69A 69B de la ley de tributación municipal porque incluso el poder ejecutivo cuando se le negó facultades en el gobierno de García y en el actual gobierno se le negó facultades para que puedan legislar en materia tributaria municipal no lo hicieron porque al ser un tema técnico le corren al tema técnico porque este tema técnico choca con el bolsillo del ciudadano y entonces todos estamos aplicando los criterios establecidos por el tribunal constitucional fíjense que paradoja entonces el tribunal constitucional está haciendo legislación positiva al decir cuáles son los criterios de la tributación que nosotros deberíamos tener en cuenta el ministerio público a ver y ustedes con nuestro nuevo código procesal penal con nuestro nuevo modelo penal inicia la investigación preliminar que forma parte de la preparatoria que lleva a cabo toda la teoría del caso y hace el requerimiento acusatorio o pide las medidas coercitivas es el fiscal el juez no está contaminado por el proceso el juez no está contaminado por el expediente y lo hemos visto estos días en televisión en todos los casos que se han dado que es donde se aplica el nuevo código va el fiscal hace el requerimiento sustenta el juez escucha el juez solamente tiene un papelito no tiene la carpeta fiscal la carpeta fiscal la tiene el fiscal y resuelve agarra su pequeño y resuelve de lo que ha escuchado porque no está contaminado con el expediente porque escucha al fiscal y escucha al abogado de la parte diputada del procesado entonces el ministerio público hoy en día no se ha convertido en una columna vertebral sumamente importante en los nuevos procesos entonces volvemos a la pregunta judicial sigue siendo potestad del poder judicial administrar justicia ya no entonces ¿hasta dónde se cumple hoy día el balance de los poderes? tenemos el jurado nacional de elecciones tenemos el tribunal constitucional tenemos el ministerio público donde ya parte de las atribuciones que le corresponden al poder judicial están siendo asumidas por los organismos autónomos constitucionales y que no son poderes del Estado sino son organismos autónomos constitucionales que tienen un rango constitucional y que nacen desde la constitución de 1979 esto nos tiene que llevar a una reflexión hasta dónde el día de hoy podemos hablar del balance de los poderes porque evidentemente ya los organismos autónomos constitucionales han adquirido una fuerza gravitante y están tomando una función importante en el desarrollo del país lo que habría que ver es hasta dónde pueden seguir avanzando en cuanto a la emisión de los dispositivos correspondientes o la aplicación de las normas ahora cinco o seis años atrás el tribunal constitucional facultó a los tribunales administrativos como el de Copi por ejemplo o el tribunal fiscal a hacer el control difuso el control difuso es aplicar la norma que no lo hace a que se aplica en una reciente sentencia ha dicho que no ha retrocedido y ha dicho que el control difuso solamente es una potestad del Congreso del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional entonces la pregunta que viene en el centro es ¿qué pasó? ¿era importante que se le otorgue a los tribunales administrativos la facultad del control difuso? en mi concepto sí en mi concepto sí y les voy a decir por qué aquí puede haber disperparencias bienvenidas y les voy a decir ¿por qué? porque creo que el tribunal fiscal mal no lo venía a seguir a mí el ejercicio de la protección me ha ido mejor en el tribunal fiscal que irme a otros procesos el tribunal fiscal vía queja vía apelación ha estado resolviendo sumamente importante y también ha estado dejando sin efectos ordenanzas gobiernos regionales o gobiernos locales que transgredían en los reglamentos políticos el día de hoy no lo van a poder hacer Indecopi cuando se le dio la facultad de que pueda declarar barreras burocráticas las ordenanzas pero en este caso Indecopi es por ley entonces creo que habría que elevarlos a los tribunales nacionales que administran que resuelven expedientes administrativos habría que constitucionalizarlos me explico en el título preliminar de la ley de procedimiento administrativo se establece que constituyen jurisprudencia emitidos por los tribunales administrativos y en consecuencia las resoluciones emitidas por los tribunales administrativos pero eso está en la ley del procedimiento administrativo creo que así como en la constitución se habla del derecho constitucionario en la constitución del 79 se hablaba de los principios que inspiran el derecho peruano deberíamos constitucionalizar a los tribunales administrativos para que de alguna manera no digo de forma muy amplia para que no rebase las competencias del poder judicial puedan seguir resolviendo de la forma como han venido a resolver porque en caso contrario solamente los tribunales administrativos el día se van a limitar a decir no esto no te corresponde a pesar que la ley está mal y que para mí lo antes decía que la ley estaba mal y aplicaba la constitución hoy día ya no lo puedo hacer entonces creo que el tema de los tribunales administrativos es un tema que deberíamos constitucionalizarlo para poder resolver los problemas que se presentan a diario en la administración pública la administración pública es la que penosamente la que más viola los derechos fundamentales de las personas y por eso tenemos la ley del procedimiento administrativo y la ley del proceso contencioso administrativo los juzgados contenciosos administrativos están saturados de carga procesal a diferencia de los juzgados constitucionales porque todos se van vía demanda contenciosa administrativa a los juzgados contenciosos administrativos y se van vía demanda contenciosa porque la administración pública es la que vulnera más los derechos de las personas a través de la emisión de los actos administrativos ¿qué es lo que tenemos nosotros en los gobiernos regionales? fíjense acá van a ver una diferencia los que tienen su separata acá tenemos este consejo municipal es como C y este consejo regional es como S consejo regional y no es un error de ti pero primero vamos a la primera parte el gobierno regional el gobierno regional que nosotros tenemos en cada departamento en cada departamento tenemos un presidente regional un vicepresidente regional y un consejero regional para los que no sabemos porque no hemos vivido ese proceso los personas que radicamos en Lima la elección del presidente y vicepresidente regional es como la elección de la fórmula presidencial elige con lista cerrada están el presidente y el vicepresidente y los consejeros es en función de cada provincia del departamento y los consejeros si bien es cierto están en mayoría de la lista del presidente regional pero se elige por voto preferencial entonces el gobierno regional está integrado por la presidencia regional y el consejo regional este cuadro incluso está mal ubicado porque este cuadro es producto del desarrollo que tenemos en el portal del estado sin embargo cuando se hace la modificación en el año 2002 se separa se toma el modelo del congreso de la república y de la presidencia de la república me explico el consejo regional está integrado por los consejeros regionales uno por cada provincia en un mayor número hasta un número de 25 ¿quién preside el consejo regional? el que preside el consejo regional es el delegado consejero no es como en las municipalidades en las municipalidades quien preside el consejo municipal es el alcalde acá en el consejo regional están los consejeros y es como el congreso de la república eligen al delegado consejero que los preside en forma anual y la presidencia regional está integrada por la presidencia el presidente regional y el vicepresidente uno de los grandes errores que hemos cometido en este proceso es esto no hay control del consejo regional sobre la presidencia el consejo regional puede invitar al presidente a que informe sobre el manejo de la presidencia y que pueda informar sobre el manejo de los recursos públicos que tiene pero no puede pedir que asista para ser interpelado censurado con voto de censura el gerente regional que es el primer funcionario ni los gerentes de áreas ni el congreso de la república si podemos citar al premier y podemos citar a un ministro de estado y se le da el voto de confianza o se le censura que es el control político que tiene el congreso de la república porque porque es normativo y fiscalizador fíjense acá se cometió el gran error que se dejó de lado se dejó se apartó a la presidencia regional del consejo regional entonces el consejo regional no tiene gran capacidad de fiscalizar a la presidencia regional y como no tiene gran capacidad de fiscalizar a la presidencia regional no puede citar al gerente regional no puede citar a los gerentes de áreas la presidencia termina haciendo lo que mejor le parezca y por qué porque cuando nace la organización de los gobiernos regionales el consejo regional era un ente para asesorar a la presidencia regional para aconsejar a la presidencia regional y por eso se hizo la modificación se hizo hasta mal se puso consejo regional que era para aconsejar a la presidencia regional mientras el consejo consejo es de control que es cosa que si sucede en los gobiernos en los gobiernos locales en las municipalidades entonces al no tener el consejo regional potestades de fiscalización sobre la presidencia regional porque por último el presidente regional termina informando lo que mejor cree conveniente porque el consejo regional no fiscaliza a los primeros al primer funcionario después del presidente que es el gerente regional que no fiscaliza a los demás gerentes no hay labor de fiscalización y encima los órganos y encima los órganos de control interno que son las OSI el órgano de control institucional no funcionan con eficiencia dentro de los gobiernos regionales hace unos días conversábamos con un destacado periodista en el caso de Ancas donde estuvo el órgano de control institucional en el caso de Ancas en estos siete años y medio de gobierno del señor Álvaros el contralor dice falta un mes para que nosotros terminemos nuestra acción de control pero ellos tienen una oficina que se llama la OSI el órgano de control institucional en el gobierno regional ¿qué ha hecho esa oficina? sencillamente nada ¿y saben por qué? porque en la mayoría de los casos a los jefes de OSI no estoy diciendo en todos en la mayoría de los casos a los jefes de OSI quienes paga es el gobierno local o el gobierno regional entonces ¿cómo te voy a fiscalizar yo a ti? ¿cómo te voy a hacer acción de control a ti? si es que quien me paga eres tú es más se criticó que los alcaldes por ejemplo ganaban por pactos colectivos y se declaró a cáncer los alcaldes que ganaban por pactos colectivos pero volteabas la mirada y también el jefe de OSI ganaba por pactos colectivos cuando el jefe de OSI debió haber observado y haber dicho hola señor el alcalde no puede ganar por pactos colectivos los funcionarios no pueden ganar por pactos colectivos el pacto colectivo solamente son para los trabajadores pero el jefe de OSI se beneficiaba también con los incrementos ¿por qué? porque quien le paga es la misma institución entonces los sistemas de control han fracasado y estoy hablando de los sistemas de control interno porque los sistemas de control externo desde el SNIP desde la ejecución presupuestal la Contraloría General de la Pública la Policía el Ministerio Público pueden juiciar no han sido eficientes en cuanto al control de los manejos en los gobiernos regionales y por una sencilla razón porque ser presidente regional hasta el día de hoy con todos los problemas es más importante el día de hoy que ser congresista que yo es mucho más importante ¿y saben por qué? porque manejo presupuesto o sea manejo presupuesto manejo personal manejo tengo capacidad de decisión sobre las cosas y sobre las personas de mi departamento el congresista de la República tiene iniciativa legislativa y puede fiscalizar y ahí para salvo que haga otros temas deshonestos que siempre han sido criticados pero tu función solamente se reduce a dos mientras que en el gobierno nacional ser presidente regional maneja sus recursos importantes transferencias de canon recursos del focal canon minero canon gasífero canon pesquero en consecuencia los fondos de compensación que se les transfieren y los gobiernos regionales son en estos momentos instituciones con mucho poder económico y al ser instituciones con mucho poder económico pueden fácilmente corromper la administración de justicia y el ministerio público y la policía nacional entonces el gran problema que hemos tenido y que lamentablemente hasta el día de hoy el congreso de la república yo no tengo nada contra los congresistas se resiste a hacer las modificaciones correspondientes ya no vamos a hacer ya no vamos a poder hacer modificaciones en el tema electoral el jurado nacional de elecciones presentó un proyecto del código electoral el código procesal electoral para elegir a las autoridades en este proceso electoral municipal y regional el congreso de la república una vez más se hizo de los oídos hornos ya no vamos a poder modificar la legislación electoral y vamos a elegir a las mismas personas o parecidas personas pero al fin y al cabo las personas de las jurisdicciones con los mismos cánceres del 2010 entonces es probable que se puedan que vayan a elegir otro Álvarez otro Santos otros viñas etcétera pero todavía existe una posibilidad modificar la ley orgánica de los gobiernos regionales y modificar en lo que falta la ley orgánica de las municipalidades pero que tampoco el gobierno el congreso de la república pero quiere hacerlo entonces estamos sufriendo por un problema que nos ha puesto por el tema del mundial nos habremos olvidado que hoy día todos han visto la eliminación de España por ejemplo también muchos han renegado entonces ¿por qué le ganaron a España? entonces nos hemos olvidado el tema pero este tema de las muerdas este tema del mal manejo de los gobiernos de las regiones que no existen de los gobiernos regionales a nivel nacional nos han puesto a nivel internacional y el descrédito es a nivel internacional el mal manejo del proceso de descentralización que nosotros estamos haciendo y el congreso de la república es indiferente frente a esa realidad hago un paréntesis ustedes no creen que vamos a ver legislación municipal y regional no creen que es el momento también de revisar la ley de partidos políticos y estos famosos movimientos regionales tengan que desaparecer porque el movimiento regional nace para participar en el proceso electoral claro si vamos a la provicha o al departamento nos van a matar pero no importa hay que ser consecuente con lo que decimos el movimiento regional nace para el momento se postula gana el anexo terminado el proceso electoral si ganó se queda si perdió desapareció termina su mandato cuatro años o se le elige cuatro años más y después desaparece y a los partidos políticos es mejor encargarles toda la responsabilidad del manejo a nivel nacional y ustedes miran pero los partidos políticos han fracasado sí pues pero así como al partido prista se le echanca mañana tarde y noche por gobierno de García y es que el gobierno del anterior no vamos a hablar de política están en la vida política están ahí presentes los movimientos regionales desaparecen y no por nada y se mandan lugar a aquellas personas que dicen ser los 10 regionales es el momento también de revisar la legislación sobre los partidos políticos yo no creo en los movimientos locales eso es más grave el movimiento local es provincial o digital y lo vamos a ver en esta elección no es un movimiento de política vamos a ver en esta elección si la señora Susana Villarán como lo que ha dicho va con diálogo vecinal si va con diálogo vecinal es un movimiento local un movimiento provincial entonces no tiene símbolo tiene número entonces los que tienen símbolo son los movimientos regionales o los partidos nacionales sino que no los movimientos locales las movimientos locales las organizaciones locales desaparecen después del proceso electoral y hoy estoy evolucionando en mi concepción también creo que hay que revisar la presencia de los movimientos regionales antes yo decía deberían existir partidos nacionales y movimientos regionales pero con lo que está pasando creo que hay que revisar la presencia de los movimientos regionales en la estructura orgánica de nuestro país en el sistema electoral y en la ley de partidos políticos porque evidentemente no responden a un concepto que hemos hablado un concepto unitario entonces al no responder a un concepto unitario cada uno termina siendo lo que mejor le parece dentro de su localidad vamos a terminar con esto porque después vamos a regresar entonces ¿qué es lo que que sucede en estos momentos? tenemos 24 departamentos entonces en Lima tenemos 26 gobiernos regionales con Lima provincias tres en el departamento de Lima el Callao y Lima provincias el consejo regional consejeros regionales la presidencia y la vicepresidencia divorciados ambos del consejo regional esto lo vamos a ver en la próxima clase pero los gobiernos locales tenemos municipalidades provinciales y municipalidades distritales el consejo municipal y la alcaldía eso lo vamos a ver en la siguiente clase ¿qué tenemos en este momento? el estado peruano división del estado peruano legislativo 130 congresistas ahí existe una gran discusión en este momento si creamos o retornamos al Senado si retornamos al Senado este número de congresistas va a tener que disminuir porque si no si creamos un Senado con 70 serían 200 con mil parlamentarios o congresistas 130 congresistas y 70 70 senadores entonces sería un ingreso alto para el edadio nacional el poder ejecutivo 18 ministerios cuando teníamos 15 ministerios creo que eran adecuados no se trata que también el poder ejecutivo haga todo lamentablemente el gobierno del presidente Humala es un gobierno excesivamente centralista no le gusta repartir pelota no le gusta repartir abrir cancha lo quiere hacer todo el gobierno nacional todo lo quiere hacer el presidente con su señor esposa y en consecuencia si ustedes miran oiga señor Castiglioni pero usted se está contradiciendo si está fracasando lo que es el proceso de transferencia y competencias yo no creo que la descentralización haya fracasado han fracasado los sistemas de control han fracasado las instituciones han fracasado las personas han fracasado los partidos políticos hay que ponerle más niveles de control entonces si nosotros creamos más ministerios evidentemente estamos haciendo que la parte de arriba la parte donde se toman las decisiones sigan siendo el centralismo ¿y por qué es importante la descentralización? la descentralización tiende a ser importante porque evita los fenómenos migratorios el fenómeno migratorio del año 68 y en adelante los años 70 fue como consecuencia de la reforma agraria del golpe de estado de Velasco la migración del campo a la ciudad donde esa frase campesino el patrón no comerá más de tu pobreza fue simplemente una frase cliché porque los hermanos campesinos se terminaron comiendo el ganado entonces se terminaron comiendo las semillas para que puedan sembrar y de ser un país agrícola regresamos a cero que ya estamos volviendo nuevamente a ser un país agrícola no estamos volviendo a ser un país que produjo la nar ni lechera pero si estamos regresando por lo menos a ser un país agrícola después de tantos años de volver un estado militar entonces el primer fenómeno migratorio después los fenómenos migratorios de los años 75 80 fue el fenómeno de terrorismo entonces ¿dónde era el centro de desplazamiento? ¿por qué los provincianos veníamos a Lima? yo vine a Lima en el año 82 porque en nuestras tierras no encontrábamos la posibilidad de un desarrollo en mi tierra no veía la facultad de Derecho se creó la UNASAN que solamente tenía 5 facultades técnicas en el estado de Ingeniería Minera Ingeniería Medio Ambiente interesante para la concepción del lugar interesante pero no despertaba las expectativas de todos los que queríamos estudiar por las carreras entonces migramos a la gran ciudad porque en las provincias no encontrábamos la posibilidad de desarrollo y crecimiento la descentralización trae esa posibilidad se ha detenido el fenómeno migratorio ¿y por qué se ha detenido el fenómeno migratorio? me decía una periodista pero es comercio sí, pero también se está llevando industria de alguna manera hoy en día a nivel del sur nadie nos podrá decir que Arequipa no es un fondo de desarrollo a nivel del norte Trujillo que lamentablemente está envadido por la delincuencia Trujillo Piura Lambaye y Tura son poros de desarrollo a nivel del centro Huancayo a pesar que es una ciudad comercial a nivel del oriente más Tarapoto más San Martín que Iquitos porque Iquitos lamentablemente hay que llegar con avión entonces son ciudades que verdad hay bastante apogeo comercial los malls y todo lo demás están ahí pero también hay poros de desarrollo o sea hay más bien la migración se está produciendo a estas ciudades vamos a Arequipa y a los arequipeños les molesta mucho los puneños los dominan a los arequipeños han tenido alcaldes hasta gobernadores los presidentes regionales puneños porque después no han migrado a Arequipa y no han migrado a la gran capital entonces el fenómeno de la descentralización tiene como ese objetivo evitar la migración al centro atractivo que antes era arriba y eso es una pura verdad en el año 68 empezaron a crecer los grandes asentamientos humanos Villa El Salvador es prueba de ello es una prueba de ello hoy día es un distrito pujante los distritos de la zona norte San Martín de Pobres hoy día no solo está San Martín de Pobres los olivos que son un distrito pujante independencia que son un distrito pujante pero ya Lima no tiene posibilidades a dónde crecer hoy día es algo del crecimiento de Lima en forma vertical de abajo hacia arriba en forma horizontal no hay espacios entonces el fenómeno de la descentralización trae precisamente la posibilidad del crecimiento de las ciudades en forma ordenada vamos a terminar esto para hacer el break en forma horizontal ¿qué tenemos? el legislativo 130 congresistas el ejecutivo 18 ministerios el judicial una sala plena y los organismos autónomos constitucionales 10 organismos autónomos constitucionales en forma horizontal todos están en la misma línea nadie debe invadir competencias del otro lo vemos todos los días sí con lo cual la separación de los poderes entra en gran discusión porque evidentemente hemos visto que hay organismos autónomos constitucionales que terminan haciendo atribuciones que les corresponden a los poderes del estado y en forma vertical de arriba hacia abajo el gobierno nacional central que está desde la presidencia de la república la presidencia del consejo con ministros y los 18 ministerios regional 26 gobiernos regionales municipal 1834 municipalidades provinciales 196 municipales 1638 municipales fíjense ustedes que en este nivel de gobierno que vendría a ser el último nivel de gobierno pero que sin embargo el día de hoy manejan ingentes cantidad de dinero recursos gran capacidad de decisión 1834 municipalidades los gobiernos regionales con todos los problemas que tenemos hoy y el gobierno nacional con 17 ministerios 18 ministerios esto es lo que nosotros tenemos el día de hoy como organización de nuestro estado peruano y a continuación vamos a entrar a lo que es propiamente la estructura de los gobiernos locales y el proceso de centralización pero previo la dimisión de la reforma del estado en la misión de la desincapacación a nivel nacional la transferencia de responsabilidades que si se cumplió en el tema de la educación y la salud deseo a esto que hubiera tenido mayor respaldo en la procedencia de esto y más de la salud por lo tanto que no tiene el cliente de la salud por eso en el último proceso electoral ningún candidato al presidente de la república habló de esta reforma el estado el presidente el presidente en su gran gobierno puso la reactivación del consejo nacional de descentralización del consejo en su ropa de la salud nadie habla de esa traducción como el presidente el tema que se generó fue la transferencia a las responsabilidades la descentralización fiscal es un tema que nos será bastante complicado dependiendo cómo se tiene la descentralización fiscal si esta es en que la superintendencia nacional de administración tributaria tenga mayores dependencias en el departamento o que el tribunal fiscal tenga salas descentralizadas a nivel nacional que se haya son interesantes porque si tenemos solamente acá en Raya Salta en Lima estamos nuevamente creando el centralismo los recursos que vienen de provincia no tienen poder económico las empresas que tienen poder económico vienen de a queso o ya sea la zona del tribunal fiscal ni de aca 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 por hogar si el tierra del tribunal fiscal y en consecuencia estamos creando su organismo la descentralización económica para mí sí es bastante complicada en este momento todavía no tenemos más leyes para hacer la interrupción económica porque los controles en el gas que no están siendo eficientes con los que están viviendo ese nivel departamental por vigente y la conformación de regiones y organizaciones territoriales la conformación de las regiones está de acuerdo a lo que vamos a en las autoridades lo que podemos de repente crear son las más proregiones las más proregiones sin que cada departamento renuncia a lo que tiene tiene presidente y vicepresidente consejero y tiene carne pero no es importante para ellos las más proregiones antes hablaban de las más proregiones modelo Aetipa 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 Tacna y Pum sigamos con esa modelo pero el de Aetipa hoy día no va a querer renunciar a su cara para los aetipelos anticipo en el centro de euros cuando se dio a Aetipo no tenía carne hoy ya tienen carne a Aetipa y no va a querer renunciar frente a Aetipa entonces ¿qué tenemos que hacer? lamentablemente regresar al modelo de Aetipa donde la presidencia sea alternada y el presidente al tribunal de cada uno de los departamentos piden las sedes sean alternadas no vamos a poder crear las macroregiones con el renunciamiento de los departamentos que haya un solo presidente regional un solo presidente regional de aquí como Pino Acáñez y Pum vicepresidente regional de consejeros y que los recursos se manejen en una junta eso va a ser bien difícil en este momento consecuencia lo que vamos a tener que hacer lamentablemente es presidente de la comunidad regional donde se funden varios departamentos que tienen el nombre de referentes para llamar nueve regiones para fines comunes lo que va a tener que es una comunidad en región de Ava hay evasión de los sistemas administrativos tenemos que adaptar los sistemas administrativos desde la revisión de la ley de procedimientos administrativos y cuando se dio la ley marco de todos los procedimientos administrativos ya salieron un montón de leyes a su alrededor la ley de licencia de funcionamiento la ley de licencia administrativo el decreto supremo de la revolución de los tumbas etc entonces hay que revisar todos los sistemas administrativos la democratización que pasa por la participación ciudadana mientras que la participación ciudadana no sea eficiente mientras que los consejos de coordinación presidencial y consejos de coordinación local no tengan sus acuerdos no sean vinculantes o no sean rebelados para poder aprovechar el desarrollo concertado en el presupuesto administrativo evidentemente no va a haber una verdadera democratización hay un gran problema que hay que tener los gobiernos de la ley y el gobierno local el consejo de coordinación local es donde participa la sociedad y los agentes participantes lo que se acuerda se puso esto para que la popularidad es más de las obras de las obras que se accederan políticamente y económicamente pero lamentablemente en el Congreso de la República se puso que no tienen efectos vinculantes es decir la prueba de la sociedad civil no tiene efectos vinculantes por el consejo de coordinación entonces no tiene efectos vinculantes para la región no tiene efectos entonces el consejo de coordinación no le hace caso menos le hace caso el presidente del penal menos le hace caso es alcalde que tiene efectos vinculantes lo aprueba la sociedad en consecuencia se pasa el consejo de coordinación el consejo de coordinación lo aprueba y pasa al presupuesto y al plan de desarrollo como se da proceso de centralización y regionalización ya decimos bienes del tribunal regiones no existen la descentralización si es un proceso que lo tenemos en marcha pero todos los problemas que hay en el espacio para realizar centralismo centralismo lo hemos hablado bastante sobre los consejos no vamos a repetir mucho sobre el particular el centralismo ya sabemos que es lo que hoy día vemos en la ciudad capital y lo que se busca es la descentralización a nivel de los poderes de desarrollo lo que se busca es crear poderes de desarrollo en el interior del país la regionalización no tenemos recursos la independencia somos un concepto geográfico un mosaico de interior no hay regiones al nuevo de la escuela seguimos con los temas departamentales las autarquías las autarquías tenemos un ejemplo en España donde nosotros donde el cabo tiene una independencia o tenemos un ejemplo en la Argentina a nivel latinoamericano en Brasil tenemos una tesis interesante de Ibs Oliveira que es el creador del presupuesto participativo a nivel de Colón sorprendentemente en una tesis de restrejo a nivel de Venezuela antes de Chávez antes de Chávez tenemos una tesis muy interesante de Aérea en la Universidad de Zulia y a nivel de Chile tenemos también un proceso sumamente interesante en la Argentina la tesis de Sahués que ya hablamos de la SAC-Lin que es de sobre las autarquías las autarquías son los Estados operados nosotros no desde la concepción no puede haber Estados federales no, o sea es de lo que nunca lo sabe porque si así sin ser autarquías hemos tenido autarquías tenemos autarquías y hacemos abuso a las autarquías imaginémonos si tenemos autarquías cada uno va a tratar su aldera y va a querer corporar su independencia en el tiempo es el punto que quería ser el caso del país la descentralización es para creer competencias y funciones a los diferentes niveles de gobierno la desconcentración la desconcentración son organismos desconcentrados pero que no tienen autónomo son una especie de agencias municipales que no tengo a municipar una especie de agencias regionales que no tengo a municipar una especie de oficinas de atención al público pero que no tienen mayor importancia en el proceso de descentralización es importante la desconcentración es importante para la atención al administrado para que el administrado pueda ser atentido en forma eficiente y con productividad aquí vamos a hablar primero de algunos conceptos la descentralización es una organización democrática buscamos una forma de organización democrática dentro de nuestro país política permanente política permanente el proceso es una organización es un proceso en consecuencia va a haber caídas y va a haber subidas es permanente si es permanente no se termina es un comienzo pero no tiene fin en consecuencia España que no muchos años es un proceso de descentralización el proceso se realiza por datas de forma progresiva en forma progresiva llevando a cabo el proceso en consecuencia va a haber un proceso si va a haber un proceso es irreversible si o sea no se va a regresar pero habrá un proceso para poder implementar las políticas de descentralización transgredencia y competencia se hace en forma progresiva es igual que las etapas competencias se hace en forma progresiva no se puede hacer de golpe ya tenemos mala experiencia en ese sentido dinámico a nivel regional son las regiones que no existen y los departamentos somos los departamentos en este momento no tenemos gobiernos regionales no tenemos regiones tenemos gobiernos regionales entre cada uno de los departamentos la autonomía regional y el consejo de coordinación regional los consejos de coordinación regional lamentablemente no funcionan la autonomía regional la vamos a ver más adelante competencias regionales competencias regionales en este momento son competencias de carácter departamental fíjense la descentralización tiene como generalidad el desarrollo integral armónico y sostenible del país mediante la separación y competencia de consejos eso es lo que se trataba de buscar lamentablemente el apresuramiento las cosas que se hacen de la fuerza se hacen de forma muscular y esperemos que este proceso no se termine este proceso yo creo que hay que relanzar porque significaría que no se ha basado nada creo que se ha basado en algo lo que sí no hay que hacer reajustes hay que inundar los retores en consecuencias buscar que la descentralización logre los objetivos que es el desarrollo integral armónico de nuestro país buscarlo porque es un tipo de organización por los de desarrollo que las provincias tengan el autosostenimiento cuando se hablaba de la descentralización se hacía aplicar el autosostenimiento ¿qué es el autosostenimiento? que cada departamento que cada provincia tenga sus propios recursos para poder subsistir por sí solo y no papá gobierno les está refiriendo recursos para que ellos puedan subsistir los principios es permanente tenemos dicho que es permanente es dinámica desde luego es dinámica ¿por qué es dinámica? porque ésta se realiza en forma dinámica en forma permanente la transferencia de las competencias tiene que llevarse adelante en la medida que ésa tenga un resultado pero eso los estudios son recomendables no podemos hacer transferencias de competencias cuando no se le prepara la gente no podemos hacer transferencias de competencias cuando no se capacita a los actores que van a llevar a cabo el proceso cometimos un gran error cuando hacemos ello porque estamos improvisando a personas que van a llevar adelante el proceso de cuantos que han acostumbrados y nunca lo han escuchado imaginemos que eso lo hagamos en Lima el día de hoy ¿cuántos de nosotros estamos acostumbrados siquiera a votar por un presidente regional o concedero de la razón? no vemos eso no votado un votado por la alcaldesa un votado por la alcaldesa de los habitantes entonces la dinamización tiene que ser un proceso constante continuo gradual por etapa con capacitación adecuación competencias es decir que nos permita que esta dinámica pueda crear en algún momento las macro territorios hoy en día ya no vamos a tener versiones pero si vamos a tener podemos tener la posibilidad de tener macro regiones con la integración de varios departamentos en una zona región pero que la presidencia sea alternada y las sedes sean alternadas al mismo tiempo y regresar no se puede no se puede realizar ya se inició el proceso no se va a proceder lo que se puede es corregir los errores que se han corregido y ¿saben por qué digo? alguien decía o a veces no escuchaba al Congreso hay que hacer una y no lo digo yo mismo en condición de provincial que es verdad tan intensidad que es la redistribución del cargo muchos dirán esta luz correcto porque ¿cómo es posible que al caer se salga en los 100 millones y por ejemplo algo no es de ganancia para que los mismos millones de que tuvieran incidencia en la compra entonces por tiempo ahí que si hacemos la redistribución del cargo tendríamos que hacer que es la primera conciencia de la Constitución quitemos el año de los 100 millones ahora reciben 900 millones ¿cuántos algo le van a saltar? todos van a salir a caminar y protestar van a sentir que le están quitando algo que tuvieron como dicen los comunistas más bien se vivían la carrera pecosamente hemos dado un salto sin medidas no se puede eso y a cuántas personas le vamos a dar discurso cuántos supuestos líderes regionales departamentales provinciales necesitan nos están quitando lo nuestro se están llegando lo nuestro no permitamos que se llegue lo que pertenece a los futuros de los hijos y este discurso lo que nosotros viejos lo hemos escuchado cuando se oponía a la izquierda hasta años atrás no ha sido porque casi todas las personas están felicidos y es malo hablar pero están bien felicidos se oponían a la izquierda de la izquierda de la izquierda o no quizás es una razón como a nosotros en el curso donde decían mira pero los que los tiempos han cambiado ya no nos están hablando más por el otro caso quizás por razón pero decían no vamos a permitir que se engenie el futuro de los hijos que se oponía soluciendo la disculpación de la izquierda de la izquierda entonces ¿cuántos años han pasado para que la resistencia de la izquierda de la izquierda y el más de la izquierda todavía entonces si quitamos eso a los departamentos o quitamos eso a las provincias y evidentemente les vamos a dar un discurso bonito incolectivo yo no quiero pensar que eso va a pasar pero eso va a ser bien difícil discutir porque ya decimos en todo caso de una forma intermedia no no quitarles de una forma de compartir aquellos ingresos que los tienen pero de una forma intermedia porque evidentemente va a poner problemas que es lo que nadie quiere democracia una forma de organización democrática los procesos electorales regionales y municipales tenemos que corregirlos yo entiendo que eso digo en esto esto lo digo con Pétano con una regla no entiendo por qué el progreso de la república es tan incapaz no digo con un ánimo de consultar sino con un ánimo de perfeccionar de hacer las grandes reformas en el tema de la democratización de los procesos electorales municipales regionales de la democratización de la red de vacíos políticos ¿por qué? ¿por qué se niega? ¿quién seguir manejando su chacrita? ¿quién seguir manejando sus cosas hasta el topo? ¿quién seguir poniendo a sus delegados? ¿quién poniendo a sus empleados? ¿quién seguir obviamente ¿quién o ser caminados? hay un pobrecista que ha renunciado de adipa a domingo no es su nombre propio ha renunciado a promesos supuestamente y se ha ido adipa y se ha ido a su local en el día que le tocaba desbazar por razón y se ha quedado el candelo a la presidista de la guerra aprovechar y es una acción legislativa no es un acción legislativa no es pobrecista claro la presidista es renunciable entonces y el gobernador deberíamos llegar aquí haciendo campaña para la presidencia de la guerra saliendo que no puede también el mercado es renunciable entonces si estas personas están en la Comisión de la República entonces por eso no tienen que hacer las grandes modificaciones para que ellos se sientan los públicos y tengamos llamados al llevar supuestamente a la solución no hay muchas personas en nuestro país no hay capacidad en nuestro país no hay jóvenes emergentes no hay gente de mediana edad que pueda entrar en la Comisión hay gente de mayor edad y ya se tiene que trabajar y quiere entrar sus chavos más al país claro que si los hay pero se cuentan con muros se cuentan con rocas se cuentan con los elementos cortos que no los dejas avanzar es integral así a ver con la declaración del todo conjunto del Estado es integral si vamos a hacer una que no tiene que ser integrada y no puede ser excepcional podríamos haber empezado por los pilotos esta no se hizo pero tiene que hacerse de forma integral incluyendo los los del pará este es el principio es subsidiaria el principio es subsidiaria que es un movimiento importante pero siempre su subsidiaria dice que el gobierno nacional no debe ser aquel que le corresponde a los gobiernos regionales y por ende estos los gobiernos regionales no deben ser aquel que le corresponde a los gobiernos locales eso me parece interesante me parece interesante que el gobierno nacional no se mienta en las articulaciones y competencias regionales y que los gobiernos regionales no se mientan en las articulaciones y competencias de los gobiernos locales el tema es el rol de competencias hay competencias como la educación el deporte, la recreación la cultura que no están plenamente establecidas en las leyes o en las leyes son competencias de los gobiernos regionales la educación, la cultura, el deporte la recreación y también de los gobiernos locales entonces, si el proceso avanza, nos vamos a encontrar con un conflicto de competencia es una demanda que se ve en una constitución el conflicto de competencias es lo que le corresponde a los demás lo que le corresponde a mi si yo digo que no hay el conflicto de competencias cuando en la norma no hemos sido capaz de decir qué le corresponde al gobierno nacional, qué le corresponde al gobierno regional y qué le corresponde al gobierno local y eso todavía nos falta nos falta establecer en algunos tópicos porque si nosotros hay la intromización y lo que nosotros tenemos que evitar es que exista la intromización del gobierno nacional sobre el gobierno regional y el gobierno regional sobre los gobiernos que no hagas si no viene como más si en el año Dios te entere a los amigos del Callao si no viene como más porque hace el gobierno general del Callao que está aspartando estaba aspartando pistas diferentes y esa es una competencia de vida municipal y estaba aspartando pistas y veras porque somete más que te da un plan de desarrollo de progreso a futuro donde hay que tener desarrollo integral pero somete más para una política que está resultando las competencias no están claramente definidas claro o sea no debe haber intromización de competencias y el Callao lo suma en los gobiernos regionales con mucho con mucho con mucho con el ciento nómina porque tiene la renta de aduana unos copio principal puerto está en el Callao y el dos por ciento de la renta de aduana se queda en el Callao y la provincia capital no tiene puerto ni hay en el Cuervo yo no sé qué infoligenio que ellos son ni soy un oficio hasta ahora sigo pensando qué infoligenio la provincia capital no tiene puerto ni hay en el Cuervo está en el departamento de Lima y el traje de los que hay allá ¿correcto? entonces aquí en la actividad de Lima una vez presentado un proyecto de los puertos secos los puertos secos eran las cosas que llegaban acá y ahora y que se podían poder agregarle esas almacenes acá en Lima los chanacos pegaron en el dictor de la ciudad ¿por qué? evidentemente el puerto seco lo que estaba por caído la puerta de la barra tendría que compartir su problema y los chanacos pegaron el dictor de la ciudad porque la venta les correspondía a ellos y eso que iba a venir la autoridad no se robaron no se robaron para la razón son el pueblo porque si no todos los chanacos tenían y no tenían vida entonces para que veamos el problema que estamos en este momento por haber hecho las cosas por apresuramiento en principio se enseñaría a este el gobierno ni bien se le debía respetar los niveles de niveles de unidad internacional que hace lo que nos ponga al regional y el regional no hace lo que le corresponde al local de ahora hemos hablado es un proceso de interacción por etapa en forma progresiva y lamentablemente en esta en esta etapa de ir en forma progresiva hemos tenido grandes errores que se han presentado en todos estos años del año 82 principios específicos competencias claramente definidas todavía no tenemos las competencias claramente definidas y no lo estábamos claro se va a competenciar la decisión de las competencias si no tenemos competencias claramente definidas vamos a tener un gran problema de enfrentamientos porque evidentemente habrá de conflictos competencial entre una provincia y otra provincia un distrito y otra provincia la provincia o el departamento la transparencia separando de la perspectiva lo que uno pretende es lo previsible la transparencia de una manera la transparencia en la región pública ha explorado bastante a través del portal web de través del acceso a la información de través de la salida data que cada día se presenta una revisión pública se unía justo a entregar la información pero tiene que ser transparente todo lo que se maneje en la administración pública y todo esto es la prestación de servicios públicos una oportunidad un señor le pidió a la empresa de informar cuántas texas habían presentado dos usuarios por el servicio que yo quería la administración común de esta computadora de la caja metropolitana cuando dice Juan ¿cuántos son ustedes con los carterinos o los señores de la tierra? ¿será? ¿sómos una empresa privada? ¿verdad que ronda? entonces la administración ¿sómos una empresa privada? Improcedente en la libertad de la administración con el superior improcedente recurso extraordinario de agrado constitucional ante el tribunal constitucional el tribunal constitucional declaró fundado en la libertad de la empresa con la empresa NAC ¿se han cumplido? porque la empresa da un servicio y hay que dar un servicio sin formación en cuanto al servicio es pública no están pidiendo cuantas que han presentado los usuarios por servicio de vida no están pidiendo los Estados Unidos de la Unión de Ciencias entonces si nosotros queremos pedir información del servicio de la metropolitana también lo podemos pedir por más que esté en la posesión de una empresa privada contribuida a muchos centros ¿correcto? entonces la gran careza en la administración pública felizmente sí ha logrado la parte que está haciendo cada vez mejor con los accesos a la información pública y las leyes que se han dado para ni en realidad en la transvenencia de los recursos es un tema complicado la responsabilidad de la transvenencia de los recursos los gobernantes del turno entran a la entran a la orientación de a veces porque los la distribución de los cargos y la distribución de los fondos de compensación sabemos más o menos cuánto ingresa pero la distribución establece el ingreso de economía con índices que ellos solamente lo han dejado pero supongo que ya la conversión que estaba procesando que les habían producido de carne supuestamente porque habían bajado los metales y los que van bien porque saben que el señor acá en Villa Baja no tenemos oro grata como pero aquí ya va acá en el cambio de la misera en el chate sale gas y lo que quieran a nivel internacional asumido entonces ustedes no pueden recorzar si no pueden de la economía y les han quebrantado la reducción que les había hecho entonces hay un gran problema cuando a veces se mira a la catáfra sobre a qué distribuyo los 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 por los por los ingresos que van a quedar cada uno de los lugares frente a la localidad y la transgencia de los repúblicos se hizo que en un momento llegan las cosas que nunca sucedían es un preciente interesante pero vamos a contar que no se abuse por parte del gobernante de los oposiciones políticos congelar el acuerdo se hizo congelar la puerta de la transferencia al gobierno regional de San Marcos correcto se hizo el deporte evidentemente a la municipio de San Marcos el requisito de la aviación ya termina y ya se pidieron en otros lugares también en San Marcos y ya se hizo un precioso eso hasta cuando va a continuar los exámenes el periodista me decía que estábamos conversando en el que hace ahora y que hace ser presidente regional me encargaba de la presidencia federal en el plazo de árboles y yo decía todos y me decía ¿todos por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque en Cuba se distribuye el campo y al distribuirse en Cuba el campo que es una torta de 900 millones de Cuba a Diciembre está viendo como una propiedad ¿no? entonces sería muy inteligente que se contente esa transferencia a Cine o sea y no se va a hacer el gobierno nacional que se contente la transferencia a Cine que está la gran podida en el medio de la tierra porque es eso es un esocismo es un gran problema a la de tal inestabilidad en el gobierno regional y en junio que se en el mundo se hizo un mercado el Ministerio de Economía va a ser la distrucción y evidentemente vamos a tener problemas ya se están geniales han asegurado como dice a Diciembre y a Diciembre y a Diciembre había citado para que se entierren y todavía no había confirmado la prisión preventiva de acá de confirmar la Cine porque ya son meses que se llevó hasta la de acá de Diciembre también estaba de confirmar la dieta que existieron en la relación con la Cine de la Técnica pero ya se le convocaba y se le convocaba a elegirse porque evidentemente porque quiere decir que si no se le ha dado a la Cine 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 entonces ahí hay que ser que las finos y muy inteligentes para la transparencia de los recursos porque evidentemente estos recursos no solo los obtenecen las oportunidades de Cine nosotros vamos a Cajamarca a partir de en este momento es el departamento más de cohesivo con Lucas Santos pero en Cajamarca todas las provincias y hasta los justitos han hecho su plaza todos para utilizar un gran año ¿Por qué los cazarequinos les gusta recobrir a todos el pueblo, recobrir a todos? Entonces, obra del carón no puede ser un carón. Hay que invertir en el canado del Che, en el canado de Arturo, en el programa de batizanes, en el programa del periodístico para poder ser obra del carón. Ahí tiene un impacto de la orientación que se incluye en el Estado. El Estado es como... Un hijo lo venía y me dice todos los días. Aparte de la orientación de la opinión de la opinión de la opinión, no es tanto de los que somos, en el mismo caso de los que vas a gastar, en el mismo caso de los niños, si lo gastan 10, no me pedimos, no tienen una cuota de los proyectos de los proyectos de los proyectos, pues el cliente acorde a los proyectos de los proyectos, hay gente que vende droga, hay gente que sirve de dinero, no estoy diciendo que el cliente no le pueda dar, tengo que saber cómo le doy y cómo controlan ese gasto. Eso es lo que tiene que hacer para cada gobierno, ahora. Y para cada gobierno no ha hecho eso. Para cada gobierno que se ha entregado, eso hagan los señores de los proyectos, y lo que han dicho los compadres, llevaron los proyectos, a bailar, a bailar, el mundo se ha grabado, y entre los artistas. Entonces, eso es el problema que tenemos en ese momento, sobre la transparencia de los proyectos. En el ordenamiento público, usted es lo que está producido. Ustedes se acuerdan, también los mayores que se han robado acá, en época de Beto Andrade, a Beto Andrade, quería sacar los préstamos internacionales. ¿Se acuerdan? Y fuertas, 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 le ha aparecido. Y eso es por lo mía, tengo que ver, ningún le decía, no. Porque, ¿qué pasa? Si no pagas, el gobierno va a asomir la deuda. Mentira, ¿eh? Porque está. No pagas, y mentira por la que se ha robado, pide que sigue funcionando el problema nacional. Si no pagas, que no pagas, la pena es la primera, el pueblo compensación, puede necesitar el dinero de los pies, si se van a aplicar la deuda. Pues al no tener transferencia, el gobierno no tiene transferencia de medio ambiente, dijo que los artistas estaban pidiendo préstamos del Banco Social, del Banco Interamericano, en el cancelo de Biela. Entonces, la autoridad que vino, el gobierno que se sustenta hasta acá, el gobierno la avaló, y el gobierno de la situación. o sea, sí, o que hubiera uno de esos préstamos. Es verdad que no debe haber préstamos a nivel de los gobiernos locales y del gobierno regional, que el gobierno nacional tiene que ser muy tópico y necesita el aval del gobierno nacional para que se puedan producir esos préstamos. Responsabilidad fiscal, en estos momentos no tenemos una responsabilidad fiscal, en consecuencia todo esto se maneja a correr a nivel de lima metropolitana. ¿Competivos? Unidad de licencia. Unidad de licencia en el sábado. En la abordenada distribución de las competencias públicas, esto nos hemos quedado simplemente en el tema de salud y en el tema de educación. Las beneficencias, de alguna manera, el tema metropolitana ya está recibiendo lo que son las beneficencias, quienes han ido a los sanitarios, por ejemplo, a la gente se dio cuenta de que no sabían que es un derecho, vamos a hablar de la cual ya lo dijo, la beneficencia se ha transferido a una nación. Dicen que no está transferido en el manejo económico total. Yo he recibido ese tipo de transferencias. Ese tipo de transferencias de mil tres millones de libros. Cuentas fieles, todos, no eran de la fieles, nada. Todos los sabientes que dictó a la ciencia de la realidad, que vinieron a los castigos y se dijeron, no, desde que estaba permitida, a fin de la ferida, solamente la administración, pero cuando era transferido, ¿cuál es la ley? Esa es la experiencia de los que no lo han sentido, lo que no han sido. Porque si es una beneficencia, no es más importante, yo creo que la beneficencia debería estar a nivel de las normas y más de los que no lo han hecho, van a realizar. Pero como yo creo que es una especialización, pero si vas a hacerse adicionalmente la administración y no vas a hacer la competencia de poder manejar la fieles, entonces de qué referencia tú me estás hablando. La representación política y la integración hacia los hombres del Gobierno Nacional, en general, no hay ese nivel. El Consejo Nacional de Integralización no existe, no hay niveles intercomunicantes, el Presidente de la República, y acá, cuando quiere ser un único, presidente de la República, cuando quiere ser un único, yo creo que debería haber un nivel de coordinación, yo creo que debería tratar de los gobernadores, los gobernadores son representantes políticos, yo creo que el representante del Gobierno, en un Gobierno Nacional, es el Presidente de la General, en una Municipalidad, en el alcalde de la República, en la República, es una obligación de reunirse con las autoridades directivas sobre el Estado Popular. Entonces, no hay niveles intercomunicantes, los gobernadores comunitarios no existen, y eso sí debería funcionar. ¿Por qué? Estamos en un Estado unitario, estamos en un Estado democrático, los gobernadores comunitarios y las autoridades directivas sobre el Estado Popular debemos estar los unos con los otros. La fiscalización y la participación ya van a funcionar, lamentablemente, porque los consejos de coordinación local y regional no tienen una verdadera participación a través de los agentes participantes. En relación entre sólidos gobiernos regionales y locales no existen a nivel de los gobiernos regionales, pero los gobiernos locales, en ese sentido, tienen mayor participación. ¿Verdad que el gobierno local es más sólido en su estructura? Todos los gobernadores que puedan tener todos los problemas que tienen los alcaldes y que todas las tenemos nos recuerden los alcaldes. ¿Por qué? Los imperiales vienen de la conquista, los cabildos, donde estaba la ciudad, y las elecciones municipales que estaban en el pueblo del 1812, de la provincia del Perú, bueno, se me cae. Entonces, si los cabildos vienen de la coluna, entonces, en la colonia nosotros teníamos cabildos de indias, teníamos cabildos de los blancos, y entonces, en la colonia, había la participación del gobierno de la ciudadanía. sin un lugar. Objetivos económicos, no se están dando, los objetivos económicos, el desarrollo económico, el autosostenimiento, no se está dando, es un gran problema el autosostenimiento. cobertura de las escrituras en los servicios sociales, no se está dando, porque es un tema que lo maneja el gobierno nacional, discusión de infraestructura económica y social, para promover las aplicaciones, lamentablemente el gobierno nacional no está acumulando la inversión que tenemos, la ley de promoción de administración privada, que es simplemente a través de los otros concursos de proyectos integrales, que se hacen a través de los CEPI, cuyos concursos de proyectos integrales, mayormente, se han hecho en la capital. El mejor ejemplo es el concurso de proyectos integrales del dato A, y para nosotros hoy en día, si nos estamos haciendo comerciales, con la inversión privada, entra, con su dinero y después recupera. Si se termina la línea amarilla con todos los problemas que hay, y esta funciona como el conjunto condicional, entonces será un nuevo movimiento de los concursos de proyectos integrales. Mientras tanto, no hay todavía una inversión privada que demuestre que hay una promoción de la inversión privada por parte del gobierno. La ley de los concursos de proyectos integrales, la inversión del sector privado en infraestructura pública, es lo que se supone que el gobierno nacional nos dice dinero para invertir y se promueve la inversión del privado a cambio de que pueda recuperar su inmigración. y lo que en este momento tenemos es un poco para escribir, muy poco para la comunidad recibir. Educación rural, después del tema del tema de educación y del tema de salud, ahí es la sociedad, claro, si hay niños dicen yo no voy a mi casa. Creo que tendríamos presentarlo, creo que tendríamos hacer un alto, revisar todo lo que está transferido, porque yo creo que yo discreco de que los profesores que como se llamaban los centros disparen los gobiernos regionales y no los gobiernos nacionales. Digo ejemplo del tema, en un caso amigo de Callao, a los profesores que están en la planilla nacional están en el 25 o 26, a los que trabajan en el que ya le están pagando en el 31, como un empleado público. O sea, ya desde ahí empiezas a crear el gobierno, ya desde ahí los gobiernos empiezan a protestar. Entonces, creo que hay que organizar el tema de la municipalización cuando les han robado los que le postularon la segunda elección que no pasó a la segunda oiga no volvió a la elección. en el que se ha hecho y provincia sin comprar un lica al culto a Curiba. En lugar de que se hacen como venimos no mencionar el tema para dar. Porque en esos sitios en la municipalización no había sido un pacaso. No había sido un pacaso. Entonces, hay que revisar lo que se ha resolido. Lo que se ha hecho es lo que se mejora para no crear los títulos que en este momento se está abutando a nivel de la municipalización y a nivel de los temas de salud en algunos lugares. Coordinación de financiamiento regional y local. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que hacemos. Lo que hacemos. El fondo de la organización minero es un dinero en un lugar del país quería distribuir lo que es que es una necesidad. Entonces, ve cómo lo distribuían que era una sobre soberana necesidad. Pero, como teníamos hablado un mayor momento de acuerdo. No se nos hicieron de acuerdo. Unos querían la cajita de su barrio, otros querían la vereda de su casa y de eso no se trata la cosa. Se trata de desarrollo y lo que yo voy a hacer es que empecé a hacer las comunidades parquecinas en el reglamento de pastizales, en el reglamento de sus manantiales, en el reglamento de sus cupios, en el reglamento de sus sueños de realidades. En el caso de Andrés, la mina dejó de transferir a la comunidad este dinero por el presidente regional, dijo, mejor te digo una mina. No, estaba en el pueblo con 1200 que recibían, quería recibir lo que tenía la sobrevalancia de la empresa de la mina. Entonces, la mina dijo, que no, no tengo cualquier ganancia. Son cosas que no pueden pasar con todo eso. Que no sobrevalancia, si yo creo en la minería, pues haces y todo la crema, hay que tener que poner los pernas por los clientes para sobrevalorarnos sobre los miedes. Pero, que un dinero que ellos tienen sobrevalancia se lo quieren distribuir en las zonas de interacción, en las zonas de incidencia, que ellos tienen en suerte de una manera inteligente para poder generar el desarrollo productivo de las zonas y no que las autoridades pretenden beneficiarse a ellos. En consecuencia, es un tema que también tenemos que mejorar. Objetivos administrativos no hemos avanzado mucho. Modalización es evidente de los sistemas de administración. No hemos avanzado mucho porque toda la historia es el problema. Si bien es que la alimentación autónoma depende del gobierno regional y no vamos a demanda beneficiosa en los recursos. Yo creo que la red de recursos no tiene ningún sentido que los exigentes y yo también acuerdo que el gobierno local termina en la operación y el alcalde y lo veamos a demanda beneficiosa no tiene ningún sentido que vayamos al gobierno regional y a la organización nacional. Pero, sin embargo, se ha sacado cada dispositivo para las instituciones que tiene todo y tiene su propio procedimiento, sus propios plazos. El tribunal fiscal tiene su propio procedimiento, sus propios plazos. Los organismos reguladores tienen sus propios procedimientos, sus propios plazos. No, nunca, no. Para eso, hay una sola medida de los procedimientos administrativos. También, gracias a los excesos 15 días del poder de coordinación o operación. Debe ser 3 o 5 días que es una carga de otro que es una naturaleza un tema de procedimientos administrativos que tiene que hacer una razón del impositivo legal que regule la normalidad del procedimiento administrativo en todas las instituciones públicas. Porque el caso que no determina crear revolución y al mismo tiempo cada uno tiene su propio procedimiento que, en vez de entrar a administrar la ley que le publica administrar sus interés. simplificación de los cambios de las dependencias públicas. Si el plazo de 30 años que se redujo de 12 meses que era el 006 ¿Por qué va a ser preferida la reconfinación? ¿Por qué va a ser preferida la operación? ¿Por qué va a haber revisión? O sea, de 120 días que nosotros tenemos si reducimos a 5 días si desaparecemos una revisión yo creo que incluso no tenemos la reconfinación debería ser preferida. Bueno, ¿sabes que el plazo realmente la reconfinación es oficial es oficial pero los funcionarios que se equivocaron que ellas tal vez se propongan incluso tal vez no existen reconfinación para que la operación se obtiene la operación pero nosotros lo hicimos a 60 años entonces esta idea es una asociación cerca del procedimiento interpongo recurso de apelación 15 días 30 años la operación ya tengo 75 días ahí está ¿correcto? si unimos los plazos de apelación para 5 días podríamos tener 75 días pero los plazos actuales estamos hablando de 120 130 días actualmente y es simplificado al mismo tiempo y no vamos a dar cuenta que realmente el plazo es excepcional asignación de competencias que viene la necesidad de duplicidad la duplicidad es un gran problema no debe haber duplicidad de la necesidad competencias administrativa dentro de un gobierno local ni un gobierno regional los objetivos sociales los objetivos sociales la educación y la capacitación los objetivos tienen que funcionar porque si nosotros no capacitamos no hemos hecho ningún proceso de capacitación a los funcionarios entonces está capacitado para poder enseñar pero para los funcionarios para que reciban el tema de la educación de nuestros humanos no lo hemos hablado a cabo en consecuencia tenemos un gran problema sobre el particular participación ciudadana en todas las formas de organización social entonces tenemos todas las participaciones ciudadanas tenemos en todas las participaciones ciudadanas en el lado vecinal la Junta de los Ginarios los escabitos que se han adquirido municipal no están recomendados los consejos de coordinación local funcionan solamente eventualmente la participación ciudadana en las sesiones del consejo se va a regalar en el Consejo Municipal una vez y está ahí una sesión del consejo mi vecino pide usted la palabra y la ley que me dice que los vecinos pueden hacer usted la palabra de las asociaciones acreditadas el alcalde dijo usted no puede hablar y el señor dijo ¿por qué yo no puedo hablar? porque todavía no hemos aprobado la forma de participación de ustedes la ley sentí vergüenza ajena ¡qué churro! le estaba diciendo no hemos sacado la gana de aprobar la obliganza ¿cómo vas a participar en el destino? cuando la ley dice que tiene el derecho en el participar o contra o contra o contra entonces ya siempre el interés corresponda a una autoridad abusiva prepotente que quiere hacer un lugar de la gana yo siempre pensé ¿dónde está la responsabilidad del pueblo? la responsabilidad del pueblo se quedó para que anuya a la persona más dominada más desprotegida frente al Estado cuando sus derechos sean ocultados no estamos hablando del Ministerio Público cuidado porque la Fiscalía defiende al Estado del Juicio ¿correcto? tiene un rol distinto y ahora el tema penal es el titular de la Fiscalía estamos hablando de que se ve el gobierno para que os haga cumplir las normas siempre me dicen que en el castigo de quién es el encarnado de hacer cumplir las normas cuando la autoridad no las quiere hacer cumplir la Fiscalía es una la que le damos para eso que le damos la Fiscalía al pueblo para que nos pueda arrecer lo que creamos que para ello tienen las INA sin embargo que no se ha mentido a los Frecés de por lo que se ni nunca para sacar importantes y censuros informes defensoriales. ¿Y para qué no sirve eso? Porque yo quiero que todos los informes defensoriales, me contraron tres o cuatro estudiantes muy estudiosos de cualquier universidad, y le digo a un informe defensorial, ¡y punto! Y yo necesito tener una defensoria internacional. La defensoria es porque está en la comunicación de atender todos los enclavos que se presentan en la ciudad de México. En una reunión, estábamos en media presa, llegaba a la mujer representante de la profesoría de Córdoba, y en un montón de días, y el periodista le preguntaba a la representante de la profesoría de Córdoba, y él era una persona política, obviamente, como era, sólo que no había ningún programa, desde la naturaleza. Y yo decía, pero ¿ustedes qué pueden hacer? Y yo decía, se cabreaba. ¿Pero ¿ustedes qué pueden hacer? Y bueno, se pasó la pregunta a mi periodista, y yo le dije, en la bibliográfica del primer cuerpo, esta vez sí, que no cumplen, porque el primer cuerpo descomienda, por el virus, la cual evolucionan, pero no? Entonces el periodista le dijo, ¡ah, no sé! ¡¿Pueden desnudiarlo?! Sí, pero evitamos hacer eso. Oigan, perdón, que ustedes, en esos días, si ustedes tienen defensa del más humilde, del más desprometido, del abandonado, del que el Estado lo avasaje en su derecho, no van a dedicar a ese funcionario abusivo, prepotente, que hace lo que le haga acá. no tengo nada de los funcionarios, son funcionarios excelentes, hay funcionarios muy expeditivos, muy hábitos, pero también hay los funcionarios que dicen, ¿qué quieres? No, ¿pero qué quieres? ¿se fue lo que quieres? ¿por qué? ¿puso un plan? O sea, si va a la Administración Pública y se acaba así, bueno, los datos humanos, y el funcionario público que no entiende eso, que no entiende que el ciudadano, que el administrador, cuando va a la Administración Pública, no nos va a visitar, no nos va a saludar por su cumpleaños, a lo que nos conoce, va por un reclamo, y va a cargar, va a hablar largo, cuando hablamos de los municipales, le llega la misionera, que ustedes, padres, los que son padres, la Administración está queriendo robar ¿cuántos de un Estado? Iván Caliente, la Reina Baja. ¿Por qué le ha aumentado eso? Y que el funcionario no sabe aprenderlo, que el funcionario tiene la capacidad y el profesionalismo, decir que el señor, esto ha subido por estos, por estos, y luego lo va a hacer, por ese, por Dios, por un ángel, y dice, en una ronda, y se va a caer. Cuando la Administración Pública, el que traga, el que asiste al público, tiene vocación de servicio, si no hay vocación de servicio, entonces, la Administración no está preparada para trabajar en la Administración Pública, la Administración Pública, es decir, debemos saber, cantar bien la razón. Toda la gente habla, la verdad es que estemos malhumorados, toda la gente nos ha salido todo mal, pero el funcionario público tiene que tener pendiente que donde está por acá su problema, su proteja atrás, y está a disposición de la Administración Pública, ni los administrados y las personas, que van a recibir su trabajo, a solicitar su reclamo. Entonces, la participación se gana, es muy limitada, dependiendo de los niveles, el nivel de que va a ser, a nivel local, sí, a nivel local, los productos regionales, el Consejo de Comunicación Local, la democracia, y el que se ha dado por la incidencia a nivel local, hay una participación ciudad muy importante. comunidades nativas, campesinas, etc. Nosotros tenemos ahora en la Ley de Direcciones Municipales, la incorporación de las comunidades nativas, como los pueblos originales en las direcciones municipales. No me parece mal, no me parece mal, pero también tenemos que cumplir una calidad de capacitación y educación para que eran estas personas, estos cargos secretistas. La prueba fue, tampoco me parece mal, pero me llamó mucho la atención. Una vez, el Presidente del Programa Nacional de la Región, había una mujer que tenía amplias y profundas dispecanzas, había una mujer que había una tasa contra un pobre, una vaca contra un pobre, y me preguntaba, pues, estaba ahí y pensaba, pues, el Presidente del Programa, dice, dice, ¿Usted quiere estar preparado por el centro de los centímetros para esa región? y, como el pueblo, 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 como los demuestros, o sea, es un tema que, que, yo no sé, tengo un conflicto, porque, ya, usted está recortando una participación de los otros, pero, hay casos escasos, que una municipalidad que tiene una vacancia o una alcaldesa, es un conflicto. La alcaldesa me juraba, me juraba, me juraba, este joven, vota por mí, por la hipocerencia de la vacancia, es mi amigo, yo soy su madre, pues, su joven, a primor, el bautizo, va a votar por mí, a la hora de la votación, por mi casa, a favor de la vacancia, por mi casa, por mi casa. Por mi casa, el joven, Y me dijo, ¿qué pasó? Y le dijeron, si no estás a favor de la gracia, le pegamos la fotografía a la gloria. Quiero decirle, doctor, a favor de la gracia. Digo, oye, yo no voy a dar ese encursamiento, pero un joven inicial ya, todos hemos sido jóvenes, por ejemplo, ¿hasta dónde puede ser una autoridad municipal que cumple la noción normativa y fiscal de esta obra? Pues incluso puede ser tratado, básicamente, por la autoridad o las presiones económicas que puedan pasar. Son temas que hay que analizar, son temas que hay que estudiar. No todos podemos tener caídas en esas situaciones, son temas que hay que analizarlo porque evidentemente no es tan fácil nuestra política humana, donde debemos vivir de las experiencias que han pasado. Comunidades progresivas, comunidades antiguas, promover el desarrollo humano en lo que fuera progresiva, sostenida de las condiciones de vida de la población para la superación de la pobreza. La eliminación de la pobreza tiene que ser una política nacional, una política nacional, como era posible, hasta hace poco, antes de pensar que otras marcas que contravenican tierra del Mercurio y Cosa del Gar, sea el mismo departamento de este nuevo país. La segunda mina más importante que revelamos, Santa Báfara, fue indiado en un solo sitio. En el Mercurio, era muy importante en el tiempo para organizar su vida, la política de Bucalatónica, los hermanos subían y bajaban de Bucalatónica. Y Bucalatónica, hicieron todos los que tenía Bucalatónica, y Bucalatónica quedó en un nivel extremo pobreza. ¿Por qué? Porque no se revirtió en modas, producimos ese gran problema que está cometiendo, el error que está cometiendo el gobierno nacional. en autorizar que el dinero proveniente del campo se gaste más de infraestructura, más de incendios o reforzados. Porque el día que se acabe ese recurso natural no renovable, vamos a regresar a la pobreza como vacabilidad. Entonces, hay buenos ejemplos en televisión, los monumentos de la Quibita, los monumentos de la Sobbeno, los monumentos de la Redota, los monumentos de la Cicuato, los monumentos de la Palo... Pero, ¿qué se hace? Los expedientes técnicos no nos acuerdan el fin. ¿Por qué no se proporciona? Y no sólo se trata del deber de expediente técnico, sino de la ejecución del gasto. Esa es una labor de la Contraloría General de la República, en que se está ejecutando, por su empleo, 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 por su señor... para generar obras de desarrollo productivo, para que en realidad, la pobreza para que los pueblos tengan el autosostenimiento, los elementos que se buscan a nivel del proceso de descentralización. Por mi caso contrario, evidentemente, y vamos a seguir en las situaciones que el día de hoy nos encontramos. Los objetivos administrativos en la traiga de la Política Nacional de la Agencia de 1920 que están por los casos, los hechos de puertos abandonados, la acción del gobierno de la Política Nacional tiene que ser una política nacional. La Unión tiene unos puertos sin importados como las tragas, porque se ven en dirección, son otra cosa, son otra cosa. Las tragas son idénticas. El Estado vino adentro, el cuerpo abandonado. Así es como se le prega. Además, no se ha visto lo que se ve. Describen todas las niveles para tragar el orden. Es increíble, pero tiene que haber una política nacional no sólo para la Política Nacional. Tiene que haber una política nacional para preservar el medio ambiente. ¿Por qué se creó el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Hay una cuestión? Para cumplir los convenios internacionales, deberíamos hablar de un hombre inteligente, pero no empezaba a hacer nada, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque ni siquiera las políticas, las competencias dedicadas al medio ambiente que voy a hacer en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Ambiente. O sea, mientras no tengamos las políticas bien definidas en el Ministerio de Agricultura y en el Ministerio de Ambiente, ni las medidas en el Ministerio de Ambiente. Ni siquiera en el Ministerio de Ambiente no tiene una política nacional donde los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen que cumplir, tienen que acatar a estado unitario, responsabilidades nacionales. No nos podemos desentender de este problema. Entonces, aquí, los objetivos a nivel ambiental, generalmente, no se están cumpliendo a nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. La autonomía de esta capacidad efectiva de gobiernos a sus tres niveles, normal, regular, en el estado de los asuntos públicos y los mismos propios. La Constitución de 1979 colocaba a las Municipalidades la autonomía administrativa y económica. No una autonomía política. La autonomía política, por todas las críticas que lo podremos hacer a la Constitución de 1993, incluyendo la objetiva de la misma norma de la autonomía política es una conquista de la Constitución de 1993. En la Constitución de 1979, y en la Ley Orgánica de la Municipalidad de 1982, se consagraba la autonomía política. Sorprendentemente un hombre municipalista, un hombre inteligente, cuando el español no ha comenzado, se oponían a la ley de los intereses de su progreso, porque decían que no es posible que las municipalidades tengan autonomía dentro de un estado de libertad. Felizmente, posteriormente, cambió la decisión. Y se trae una rica, una rica de fondo del lucho del gobierno de Lima, en el que los debates de este señor para aprobar la ley de los intereses de su progreso. Y el presidente de la UB, no la quiso firmar. No quiso firmar la prioridad de la Constitución Unidas. Y no quiso firmar, porque tenía la autonomía de la iniciativa y económica. Y no la firmó. Y entonces, en esa época, había la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, en 1984, en la Cámara de Diputados, funcionaba la Comisión Permanente, la presidía de corregir la Goberto Laírese. Y es la Goberto Laírese que firma la ley de la Comisión Permanente. Lo mismo sucedió con la ley de la Comisión Permanente. Y lo mismo sucedió con la ley de 17 y 17 y 17, la actual ley de la Comisión Permanente, al igual que se firmó. Ahí la no la quise firmar. Le hizo una serie de observaciones, empezando a las empresas municipales y a devolver al Congreso. y el Congreso sorprendentemente para una ley observada por el Presidente de la República lo que tiene que hacer es devolverla a la Comisión el Congreso lo quiso aceptamos las observaciones del Presidente de la República incluso en esa discusión como representante lo que dio Juan de Lima entonces le dije ¿pero cómo vamos a aceptar esto? el Presidente ha observado regresa a la Comisión no, pues eso es un marcado aceptamos las observaciones ahora tenemos la prueba y por eso no vamos a cumplir no estamos aceptando aceptamos las observaciones en el gran interrores el Presidente de la República regresó al pleno y el pleno lo aprobó y regresó a la Comisión entonces la autonomía política es una crítica de la Constitución en 1993 no para el 1979 los gobiernos locales gozaban de autonomía política, económica y administrativa a raíz de la Constitución en 1993, de acuerdo a la ley en el 97, 97, dos leyes del año 90. Los gobiernos regionales en el año 2002 cuando se modifica la constitución política del Perú recién se les otorga la autonomía económica, administrativa y política. Tenían la económica y la administrativa, no tenían la política y se les otorga la constitución de 1993 de la medicación del año 2002. Entonces, por eso tenemos nuestras definiciones. Autonomía política facultada y concordar políticas grandes y todo para que los asuntos de su compañía. Sabemos que la autonomía política le da la posibilidad de ordenar, se tiene rango de ley. No son leyes que en el rango de ley conforme el artículo 200, el artículo 4 de la constitución política del Estado. Son normas que parecen perfectos y hacer nada más para entregar su validez ante el Tribunal Constitucional, nosotros tenemos que entreponer la autonomía administrativa es la facultad de otorgar de tu propia organización. Atorgar tu propia estructura orgánica. Ustedes normalmente creo que en la tercera clase, los instrumentos de gestión, rojo, capa, no sé si tu propia plaza. Entonces, en la autonomía administrativa me permite a mi administración pública, administración municipal, federal, aprobar mi organización de acuerdo a mi realidad. Siempre me han preguntado, ¿cómo tienen el poscado? Sí, siempre y cuando se está repuesto y exista a ritmo de tiempo la capacidad del gobierno de la estructura que han creado. La organización administrativa es una facultad que tiene que tener los gobiernos locales y el gobierno nacional. Lima, por ejemplo, tiene, un Lima, la estructura orgánica que es un caos. Caos, es un organigrama que tiene la estructura orgánica. Es caótico. Tiene las cinco gerencias básicas que tiene un montón de gerencias. Entonces, este caótico que es un día de hoy no ha sido mejorada y debería tener una organización mucho más flexible, mucho más final, mucho más competitiva. Es de atrás, es una organización grande, debería tener que tener una organización mucho más eficiente. Cuando tiene una organización mucho más eficiente, hace que la administración sea eficiente. Donde los pasos comunitarios entre los sistemas organizativos detallados y ahí no se intercomuniten de forma horizontal, de forma vertical, de forma peritérmica, donde no haya duplicidad de la función. Porque el problema es que cuando existe una mala organización, las gerencias, sus gerencias, las jefaturas, suficientes, tienen que duplicar las funciones. Y entonces, eso no solamente pasa por un procedimiento de la organización, sino por un sinceramiento en la estructura orgánica del gobierno local o del gobierno regional. La autonomía económica. Vamos a decir que me gustaría un punto más cuando hablemos del tema municipal. La autonomía económica tiene dos razones. La posibilidad de que todos aportes el presupuesto y lo puedas invertir, lo puedas gastar. En la organización pública, no es gasto, sino es una inversión. Y esa tiene que ser conforme a las leyes anuales de presupuesto. Evidentemente, se aprobó la ley de presupuesto, al día siguiente se aprueba el presupuesto del gobierno regional o el gobierno local, y al día siguiente el plan anual de constanación de la jurisdicción del Estado. Antes que aprobara los presupuestos, en el primer trimestre del primer ejercicio, es decir, entre enero a más del ejercicio presupuestal. Y ese es el menor. Porque el primero de enero y a los dos y a la presión pública municipal no está llegando las, o en ese y a dónde afecta si no tiene presupuestal. Pues hoy en día se aprueba en el área anterior. Por eso siempre hemos dicho la autoridad, porque es la autoridad que todo va en la presión en los distritos de Lima. Y ese es el primer que no va en la presión. Todos van en la presión. Si no son electos, el que entra va a tener un presupuesto aprobado por la gestión de San Diego. Es un malo, no es malo, es bueno. Pero claro, va a ser un presupuesto que no va de acuerdo a su plan de gobierno, pero evidentemente el PIER puede ser modificado y los plazos están presentes para la modificación de un PIER. Entonces, si es por eso que se apruebe en el que se está pedido, porque evidentemente en el siguiente año habrá en el primer dos que habrá y que es que no hay en cambio, en los locales, el 31 de diciembre, todos salimos a votar de la ley de la ley y recibida de la ley y los sábamos para caer. El primero tiene que salir los gobiernos municipales, tiene que salir el carbón de los torno de las uñas, tiene que salir y llenarse los gobiernos con gasolina. ¿A dónde está que entra eso? Si no hay presupuesto. Así de sencillo, no todo mundo si no morar. Pues siempre hay un presupuesto para que se pueda aceptar. Entonces, la autonomía económica facultada de crear, recargar, al llegar a su venta y que eso sus, y sus y todo islamía y está la pertenencia que se refiere del gobierno nacional. Terminando ya la definición de las regiones, son unidades territoriales geoeconómicas. Este no me interesa. Geoeconómicas, geográficas, económicas. O sea, este es la unión geográfica con diversidades y recursos naturales, sociales e institucionales integradas históricas, económicamente, administrativas, ambientales, culturales, que comportan distintos niveles de desarrollo, especialización, competitividad, productividad, donde cuya sustitución se constituye la organización de los gobiernos regionales. Este es la de las regiones que comportan distintos niveles de gobierno, de especialización y que están vinculadas por todos los aspectos que es importante. Las regiones evidentemente son proporciones geográficas que el día de hoy nosotros no podemos tener un poco. conformación creación se incluyen dos o más circuncuciones de batomunales. De esto lo podemos olvidar. Pero no se va a ver. De esto lo podemos olvidar porque esto no se va a provergar lo que vamos a tener que ver en el tema del año 80 al año 85. Consulta Popular, provincia, distritos, no hay nada de eso en este momento. La región se quedará por ley en cada caso de las regiones es igual que en el caso de las provincias y los de Parque de la República. La región de la República no hay que ya ninguna región, tiene el rango del gobierno regional. El proceso de regionalización se inicia evitiendo a los gobiernos regionales en los actuales departamentos. Esto fue el gran problema. En los actuales departamentos y la provincia de la República se dan de Callao conforme a ley. Esto fue el gran problema. Lo pretendió hacer esto es finales de las regiones que sustenen los departamentos y después despeñar los gobiernos. y eso fue el gran problema que tuvimos nosotros. Esto ya lo hizo. Gobierno regional, Consejo regional, Presidencia de la región regional. Consejo regional, el órgano de los normativos y fiscalizados del gobierno regional, integrado por el presidente regional, vicepresidente regional, consejero de las provincias en cada región mínimo de siete y máximo de veinte y cinco. Presidencia regional, es el órgano ejecutivo del gobierno regional, el presidente se ha elegido en todos los franceses con un conjunto de cuatro años, el mando del mandato es irrevocable y aquí también se ha elegido conjuntamente con el municipio de los principios de él. ¿Qué es lo que está pasando con el proceso de pre-generalización y de centralización? ¿Ha paracazado la pre-generalización? No, porque no existe referencia. El problema penal de la república dijo que había paracazado la pre-generalización, la respuesta es muy sencilla, no, porque no existe en el que dos, y no puede paracazar algo que no existe. Ha paracazado la descentralización, tiene grandes problemas en la descentralización. Las transferencias en competencias tienen grandes problemas. Tenemos que hacer el esfuerzo, como un lado, precisamente en esos momentos de la república no se dan cuenta que la que habla del tema. cuando en el año 82 se le contiene en la serie, en el año 82 se acordará que el alcalde de Cajamarca fue el presidente de la comisión de regionalización y la presidenta de la comisión de gobierno y el alcalde fue el alcalde de Cajamarca y el alcalde que tenía adhesivo la certeza de Cajamarca y su madre de los coches. Entonces, la gente hablaba de descentralización, Estrada hablaba de descentralización, Daniel hablaba de descentralización, la gente hablaba de descentralización y de revalentación. Hoy día en la guerra no. En la guerra esencialmente discúlpico, no saben el tema o no lo han estudiado. Corresponde a nosotros la sociedad civil y obligada a nosotros como el Estado de la República que haga reformas por el gobierno. Ustedes dirán, oiga, usted, usted, usted nos ha hablado de descentralización, de descentralización, cuando es un tema que nosotros no lo vemos aquí en Lima de la Comunidad, pero si no solucionamos el problema de la regionalización y la descentralización a nivel de la provincia, Lima nuevamente va a volver a ser descentralización invadida por nosotros los provincianos porque no encontramos la posibilidad de desarrollo de crecimiento y de cambios en la provincia. Nuevamente, los fenómenos migratorios se van a acercar de la provincia hacia Lima porque evidentemente los procesos están avanzando. Entonces, en general, nosotros, las sociedades que empujemos a que nuestras autoridades tomen conciencia y que se poseen 10 errores y de muchísimos errores pero no se puede entender porque si se tiene, se paraliza el país y al mismo tiempo viva por el terapia y más oficial que el producto de los fenómenos migratorios. Muchas gracias, amigos.